Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Como ven ustedes, tenemos una mañana soleada. La pregunta que nos vamos a hacer hoy es la siguiente. ¿Qué está sucediendo en China? Y la más importante, ¿cómo nos puede afectar a nosotros? Lo que está sucediendo en China es que las autoridades económicas y las autoridades financieras han aprobado un paquete de estímulo fiscal y monetario, además de una enorme magnitud. Por lo tanto, lo más probable es que tenga éxito. Lo que ha sucedido es que Xi Jinping, harto del descontento social, le ha dicho a sus tropas que provoquen un repunte de la demanda interna y así se garantice un crecimiento del 5%, que es lo que ha establecido el Poliburo. Las bolsas, como pueden ver ustedes en este gráfico, se van a narracionar con un violento movimiento al alza. ¿De dónde ha salido el dinero? El dinero ha salido de lo siguiente. La mayor parte de los gestores de fondos estaban cortos en los índices de China y lo que ha provocado la aprobación de este doble paquete es que se hayan visto obligados a cancelar precipitadamente estas posiciones cortas. Se ponen a comprar sin mirar el nivel de precios y entonces el índice sube como loco. ¿De acuerdo? Para bien o para mal, luego ya veremos lo que sucede. Pero de entrada se han provocado un rebote enorme. La siguiente cuestión que nos tenemos que plantear es, bueno, si este paquete o doble paquete de estímulo fiscal y monetario tiene éxito, ¿esto significa que va a subir la inflación a nivel global y esto significa que va a subir la rentabilidad de los bonos a 10 años? Pues hombre, yo sinceramente creo que no, por una razón muy sencilla. Porque el momento que han elegido las autoridades económicas chinas para poner en marcha este enorme estímulo económico es un momento muy adecuado. ¿Por qué? Bueno, muy fácil. Porque en primer lugar nos encontramos que la producción de petróleo excede a la demanda. Y en segundo lugar nos encontramos que Arabia Saudita ha cometido un enorme error estratégico al reducir unilateralmente la producción en virtud de la cuota que tenía en la OPEP. Nos encontramos que Arabia Saudita ahora mismo se encuentra en un problema importante. Por un lado, su tasa de crecimiento, la tasa de crecimiento de su economía que ellos esperaban que estuviera por encima del 4%, está en torno al 0,4%. Con lo cual ha sido un fiasco importante. Y el déficit fiscal saudí pues ha incrementado también. Nos encontramos que puede acabar en el año 2024 en torno al 2,9%. Pero es que alcanzará manitudes similares en el año 2025. Pero lo más importante es que Arabia Saudita ha perdido el liderazgo a la hora de fijar el precio del petróleo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a hacer Arabia Saudita? Yo creo que nada más que le queda un camino, que es incrementar la producción, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si en un momento determinado, cuando ya existe un exceso de producción, Arabia Saudita aumenta la suya y aumenta la demanda de China, pues nos encontraríamos que el precio del petróleo no tendría por qué subir con mucha fuerza. Se podría estabilizar, subir un poquito, pero no creo que inicie una tendencia alcista. Al no iniciar el precio de una tendencia alcista, yo creo que las presiones inflacionistas a nivel global no se van a incrementar significativamente por el incremento de la producción en China, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, la rentabilidad del bono de 10 años no debería incrementarse significativamente, ¿de acuerdo? Yo se lo dejo a ustedes aquí para que ustedes lo mediten. Adiós y hasta luego. Que pasen muy buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!